Ángel, oh Dios Conocerte más Y oír tu voz Ángelo estar A tus pies, Señor En tu habitación Santo Espíritu de Dios Avívanos, Señor Sacia nuestro corazón Con tu fuego, Dios Señor, derrama hoy Tu gloria en este lugar Hoy juntos clamamos Avívanos, Señor Ángelo, Dios Tu presencia ardiendo en mi interior Ángelo ser Consumido por tu Espíritu Santo Espíritu de Dios Avívanos, Señor Sacia nuestro corazón Con tu emoción Señor, Señor Señor, derrama hoy Tu gloria en este lugar Hoy juntos clamamos Avívanos, Señor Señor, derrama hoy Señor, derrama hoy Señor, derrama hoy Señor, derrama hoy Tu fuego en mi interior Y mientras cantamos Enciéndenos, Señor Señor, derrama hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fuego, que nos enciendes, promesa eres Arden nuestros corazones Sopla, Espíritu, sopla En nuestras vidas anhelamos más de Ti Fuego, que nos enciendes, promesa eres Arden nuestros corazones Sopla, Espíritu, sopla En nuestras vidas anhelamos más de Ti Señor, reclama hoy Tu gloria en este lugar Hoy juntos clamamos, avívanos Señor Señor, reclama hoy Tu fuego en mi interior Y mientras cantamos, enciéndenos Señor Fuego, que nos enciendes, promesa eres Arden nuestros corazones Sopla, Espíritu, sopla En nuestras vidas anhelamos más de Ti No 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 Gracias por ver el video.